bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas hispana realizada hoy al igual que todos los jueves le traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una hispana que sabe que si se puede salir adelante en ese país con dedicación con disciplina y sobre todo convertir sus sueños en realidad y hoy desde la bella uruguay les traemos a marisa cerván marisa bienvenida hola marcela muchas gracias por tenerme aquí presente bueno cuál fue el precio marisa que tuviste que pagar por venir a vivir en los eeuu y no estoy hablando de precio económico bueno en realidad tengo que decir que como precio no sé si la palabra correcta es precio pero sí muchas experiencias que me han ayudado primero a refortalecer el deseo de avanzar segundo hay veces que las experiencias de uno no son tan fáciles y a veces emocionalmente no estamos preparados para afrontarlas entonces ese tipo de situaciones nos dan fortaleza nos dan energía para seguir adelante a veces cuesta más pero bueno el precio es energía en que en causándose para crecer para poder avanzar en la educación de uno mismo en la superación personal a través del esfuerzo y el tratar de tenernos paciencia a nosotros mismos que a veces uno quiere tener paciencia con el resto pero uno a veces no se tiene paciencia a sí mismo para poder tener los tiempos que se necesitan para poder entendernos emocionalmente cuando a veces las cosas no salen como uno quiere entonces a veces tenemos que ser pacientes con nosotros y enfocarnos seguirnos enfocando en cuál es lo que queremos alcanzar o sea el foco siempre tiene que tener uno un norte el norte de uno cuál es que se necesita para llegar a ese norte y no diversificarnos tanto enfocarnos piano piano como dicen los italianos de a poco y vamos avanzando este sin desviarnos del camino siempre enfocadas en lo que queremos alcanzar cómo manejaste el hecho de tener que viajar frecuentemente a buenos aires a ver a tu hija mientras ella decidía emigrar contigo fue una época dura porque como familia bueno mi hija única hija el paula que bueno en ese momento cuando desde el punto de vista de trabajo de mi ex esposo hubo que venir a eeuu nuestro plano era irnos de buenos aires o sea yo como uruguaya fui a vivir a buenos aires cuando me casé con el padre de mi hija viví 17 años en argentina y cuando me vuelvo a casar el trabajo de mi marido nos requirió irnos a eeuu ahí empezó todo un tema familiar para lograr convencer al padre de mi hija que me deje sacar del país a mi hija para poder irse conmigo y fue la peor experiencia que tuve primero porque nunca me imaginé tener que vivir eso y segundo porque esa experiencia me separó de mi hija por dos años lamentablemente iniciamos una situación legal para que los jueces vieran la necesidad de la familia de irse del país y tuvieran que digamos entender la necesidad mía de por supuesto traerme a mi hija con conmigo eso no pudo ser lamentablemente las leyes no nos beneficiaron a las mujeres a las madres en ese caso y tuve que irme para carolina del norte desde buenos aires y dejando a mi hija en buenos aires el manejo mío de esos dos años de ir y venir significó un sacrificio emocional económico laboral porque no podía trabajar de manera fija porque tenía que estar siempre yendo a buenos aires a verificar que ella esté bien avanzar con en la escuela porque no estaba atendiendo la escuela como correspondía como cuando están con uno los hijos funcionan y a veces cuando no está la supervisión de la madre eso no sucede entonces tuve que por dos años postergar mi vida y poder viajar permanentemente hasta que afortunadamente ella decidió maduro la idea logró primero era porque no quería tener ese cambio de vida por por adolescente que era era entendible que le pasara eso pero fue muy triste porque nunca pensé tener que separarme de ella por tanto tiempo que duro no 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 me imagino dos años guau qué aprendizaje bueno nos compartiste un poco que fuiste viviste 17 años en buenos aires y luego de argentina te viniste para eeuu así que ha sido inmigrante en dos veces que aprendizajes te ha dejado esa experiencia primero la adaptabilidad primero que nada cuando uno es inmigrante es todo nuevo uno pasa por varias etapas emocionales primero el deslumbramiento del cambio cuando uno lo hace voluntariamente por supuesto siempre lo hice voluntariamente entonces el cambio el deslumbramiento que uno tiene es el primer la primera etapa es como buena linda agradable pero cuando el tiempo va pasando uno va empezando a extrañar los afectos a extrañar las costumbres a extrañar las amistades la familia entonces todo eso con el tiempo emocionalmente uno va cambiando hasta que se va acostumbrando y se va asentando en la nueva en el nuevo lugar en la nueva ciudad y la vida empieza su ciclo de nuevo a trabajar a estudiar y la vida continúa y nuevamente cuando hubo que volver a eeuu para para establecer me definitivamente iba y venía ya expliqué la razón por la cual no me pude establecer fijamente desde el punto de vista profesional y laboral entonces una vez que la familia se reunificó pudimos establecernos y bueno y continuar con el tema profesional no por lo menos mío quiénes fueron esas personas en las que te apoyaste que te te dieron una mano para sobrellevar tus primeros años en este país bueno la verdad hay una realidad que es que la gente maravillosa que se cruza con uno en el camino a donde sea que uno vaya que se convierte en la familia de uno eso es para mí es fundamental reconocer que la gente que uno va conociendo de distintas nacionalidades porque este es un país tan cosmopolita cuando viví en la argentina conocí mucha gente agradable que pasaron a ser mi familia en buenos aires a la que siempre mantengo constantemente presente y visitando porque los considero mi familia y lo mismo me pasó en carolina del norte cuando estuve diez años viviendo hasta que me vine a atlanta en esa época generé un grupo de amigos que me apoyaron enormemente en esa época fue cuando mi hija vivía en buenos aires y yo aquí en eeuu y el grupo de amistades de la colectividad hispana además fue un soporte muy importante para ayudarme primero porque eran inmigrantes desde hacía mucho tiempo más que yo entonces me entendían bien lo que yo pasé y me hice amigas de gente tan maravillosa que incluso colaboraron muchísimo para que sus hijos cuando mi hija venía a pasear se hicieran muy amigos para lograr que paula empezara a afianzar los vínculos con algunas amistades en este país que era era un poco la llave para lograr convencerla de venir entonces gracias a la ayuda de esas amistades que hasta obligaban a los hijos a invitar a mi hija al cine al bowling a actividades para que ella sintiera que aunque sea tuviera un grupo de pertenencia en carolina del norte y lo cual funcionó afortunadamente entonces realmente esa es la respuesta no los amigos que uno termina conociendo en el camino qué ha significado tu talento artístico como forma de expresión en esos momentos más importantes de tu vida tanto agradables como aquellos que no han sido muy agradables bueno yo creo que el arte tiene varias facetas positivas que rescatar primero uno cuando siente la necesidad de expresarse unos tienen más talentos que otros y a veces no necesidad de tener un talento sino la necesidad de uno mismo de expresarse más allá si uno se siente que es buen dibujante o mal dibujante o que no le gusta o que no sabe pero a veces esa necesidad y al empezar a comunicar algo a través del arte para mí es una herramienta maravillosa el arte generalmente me ha acompañado desde niña adolescente y en la edad adulta en todos los países donde viví en las ciudades donde viví fue la herramienta maravillosa que tuve primero para expresarme segundo como terapia en los momentos que uno necesita estar concentrado sacar el foco que uno lo tiene en épocas difíciles que a veces pasan a ser pensamientos negativos hay que tratar de quitar ese foco negativo y el arte a uno lo eleva a otra esfera uno a medida que pinta se va como automotivando y va descubriendo efectos y resultados que uno va creando a veces sin pensarlo y sin proponérselo entonces es como algo motivador es algo que uno lo hace que la energía fluya y realmente lo recomiendo siempre hasta la gente que no sabe que tiene un talento que lo practique por lo menos la pintura que es lo que a mí me gusta y te notas cuando hablas de tu pasión wow increíble Marisa estás haciendo lo que te apasiona y hablando de hacer lo que te apasiona cómo distribuyes tu tiempo entre la pintura Coca-Cola y tu rol de mamá y mujer profesional bueno, bueno cada vez el tiempo es menor cuando uno trabaja en corporaciones grandes en empresas grandes que demandan mucho tiempo de dedicación el tema del arte yo siempre lo busco de una manera como catalizador para otras cosas el trabajo es muy estresante y bueno yo tengo mi estudio en mi propio living que con la pandemia pasó a ser mi oficina, mi estudio, mi living y mi comedor, todo junto entonces por momentos tengo mi canvas tengo mi atelier propiamente en el living entonces empiezo una pintura la tengo ahí y a veces pasan días y semanas que no la toco pero a veces cuando estoy con mucho tema de trabajo y necesito canalizar agarro un pincel y la continúo y me doy cuenta que avanzo y me doy cuenta que cada vez le aporto distintas cosas que no las pensaba el día anterior o la semana anterior entonces siempre tener un canvas ahí preparado empezado es la mejor llave para poder abrir la puerta del arte en cualquier momento que uno, es un disparador en cualquier momento que uno pueda continuar con el impulso de la pintura o sea tenerlo siempre ahí preparado cuando empieces, cuando llegas el momento y dices ah ahí está, no ponerlo nada sino siempre tenerlo ahí a la vista exactamente, y cada vez que uno lo ve, le ve cosas diferentes y le aportaría o le agregaría cosas diferentes entonces el secreto para mí, por lo menos me resulta tenerlo siempre ahí que me esté molestando en el camino porque así yo sigo trabajando en él porque a veces el tiempo no da a veces la energía no da y a veces la cabeza no da hay otras prioridades y el arte a veces no debería dejarse de lado debería ser parte de la tarea de todos los días porque uno siempre tiene algo que comunicar Cierto ¿Cuál crees que ha sido tu aporte a la comunidad hispana en los Estados Unidos? Bueno, mi primer lugar fue Winston-Salem la ciudad donde viví cuando recién llegué de Buenos Aires y ahí empecé a pintar de nuevo en Estados Unidos estuve hasta que me vine para Atlanta en esa época yo estaba bastante sola sin mucha gente conocida hasta que empecé a relacionarme empecé a exhibir y tuve la chance de poder conocer otros artistas también hispanos entonces mi aporte desde el arte no fue demasiado grande en Winston-Salem el aporte a la comunidad hispana fue más bien desde el lado solidario yo era asistente de maestra en una escuela Title I Elementary School donde era encargada del grupo más que nada de la comunidad hispana que estaba creciendo muchísimo en ese entonces en esa ciudad y necesitaban desesperadamente a alguien bilingüe para ayudar a preparar a estos niños para avanzar y lograr el nivel del grado de cada grado desde kindergarten en adelante entonces mi aporte fue grande porque también colaboré mucho con sus padres en el aprendizaje del inglés tanto sus niños en la escuela como con los padres y paralelamente a eso yo trabajaba en un community college pegado a la escuela el edificio estaba uno al lado del otro entonces yo salía de la escuela corría a mi segundo trabajo una época que hubo que buscar varias cosas porque la plata no daba y había que trabajar en varias cosas a la vez en ese momento trabajaba en la parte de de la continuación de la educación de los adultos entonces yo trataba de motivar a los padres de la escuela diciéndoles miren que yo estoy en la noche al lado vayan al lado a aprender inglés que es gratis yo estoy ahí los voy a ayudar entonces algunos padres se animaban y cruzaban el parking lot que separaba los dos edificios y se iban al al foresight tech community college a la noche a estudiar inglés entonces mi aporte fue motivarlos que el idioma es el arma fundamental insisto cada día cuando a veces la gente es nueva y no se anima y se siente que no puede insisto que eso es lo primero que tienen que mentalizarse dominar el idioma lo más que puedan no tiene que ser perfecto se pueden equivocar los verbos en las palabras en no saber expresarse pero manéjense de alguna manera que les genere independencia el idioma les da la independencia sobre todo a las mujeres que en nuestras comunidades hispanas hay muchos países que la mujer está más relegada que en otros entonces yo insisto que por favor abran la puerta de saber que hay capacidades que tenemos que desarrollar y el idioma primero que nada es la número uno cuando uno llega a este país eso de que acabas de decir que el idioma te da independencia es poderoso fundamental fundamental yo veía muchas familias en esa escuela que las mamás llevaban los niños a la escuela se volvían a la casa el esposo las dejaba y se iba a su trabajo y las señoras no se movían en todo el día de la casa primero porque no tenían el idioma segundo porque no tenían auto y tercero porque no sabían cómo hacer para desempeñarse en la calle entonces los niños llegaban a la casa con el bus a hacer la tarea y no sabían ayudar a sus niños en la tarea de la escuela entonces esa digamos lucha desde la escuela que veíamos primero en ayudar a los niños pero también ayudar a los padres porque es un reciclar la información los niños al final terminaban siendo los traductores de los padres en las reuniones de los padres de la escuela entonces era era algo que yo veía esa necesidad que los papás necesitaban dominar el idioma la mamá y el papá y una vez que las mujeres yo las veía yendo al community college a la noche me daba mucha felicidad porque yo decía qué bueno que esta señora después pueda ayudar a sus niños en la tarea que están como mamás sabemos tan importante que los niños reciban en la casa el soporte la supervisión y el apoyo en la tarea de la escuela porque los ayuda a crecer como estudiantes y a su vez les da mucho orgullo a los niños ver que sus mamás y sus papás colaboran en la tarea de la escuela o en las actividades escolares eso es una cosa que lo veíamos mucho también cuando les encantaba ver a sus padres yendo a la escuela a participar de las ferias de ciencia de lenguaje lo que fuese que la escuela organizara entonces también es la parte que yo veía y traté de colaborar dentro de lo que pude en esa época en Carolina del Norte con la escuela y con los padres y aquí en Atlanta con el arte con la organización Pianos for Peace que pude por supuesto colaborar tres o cuatro años completos pintando pianos perdón para esta organización que se dedicaba a recibir pianos donados para digamos nosotros diseñarlos y pintarlos los artistas locales de Atlanta y después donarlos a distintas organizaciones que necesitaran para que por ejemplo escuelas o assisted living hospitales lugares que necesitaran estimular a los pacientes o a los estudiantes y después el piano donado por supuesto iba a tener un uso muy positivo y la verdad que era motivar a los estudiantes a poder tener un instrumento y poder aprender música entonces ese fue mi aporte mientras estuvo esta organización en Atlanta hasta antes de la pandemia ¿Qué pesa que desapareció o se mudaron a otro lado? No yo creo que siguen aquí en Atlanta la manejan de otra manera de manera virtual yo no he visto los pianos más que los que ya fueron donados en nuestros años desde el comienzo no he visto nuevos pianos no he sabido más de nuevas donaciones entonces no estoy informada honestamente como continuó la organización Marisa ¿te sientes una hispana realizada? Bueno sí puedo decir que me siento una hispana realizada y más como hispana me siento como mujer realizada más allá de ser hispana yo creo que costó costó mucho si sumo los 17 años de la Argentina más los 16 años de Estados Unidos viví más tiempo afuera de mi país que cuando vivía adentro yo dejé el Uruguay cuando tenía 25 años entonces pienso que todo el camino que tuvo que recorrer uno durante la juventud como mamá después como profesional cambiar de país y después dos veces cambiar de país otra vez aquí después internamente cambiar de ciudad todos estos cambios yo creo que me han enriquecido he sabido de alguna manera adaptarme a ellos momentos duros también el cambio de Winston a Atlanta fue más duro que el cambio de Buenos Aires a Winston ¡Wow! por eso yo creo que a veces lo que pasa es que cuando depende como uno lo agarra el cambio en qué situación de la vida de uno en qué etapa emocional está uno a veces los cambios en sí solos no generan demasiado tiene que ver de cuán bien parado lo agarra a uno en la vida así es así es entonces en fin puedo decir que sí que me siento realizada después de tantas vueltas y por donde estoy hoy y como mamá también bueno para conocerte mejor respóndenos en breve en qué pared o en qué muro o en dónde te gustaría ver colgado uno de tus cuadros bueno como artista yo creo que me gustaría en un lugar donde pueda generar emociones a las personas que no sea una pared que por ser un lugar importante sea la pared del lugar importante sino que más que el lugar me interesa que la obra esté en un lugar donde le genere alguna emoción a alguien entonces si tenemos que pensar en eso tiene que ser un lugar joven un lugar de cabeza abierta un lugar de gente vanguardista de gente abierta y dispuesta a cambiar y adaptarse entonces me encantaría que esté en un lugar educativo por ejemplo donde uno va a ver jóvenes con la ambición de poder aprender entonces podría ser una institución educativa cualquiera que fuera ¿quién es tu principal fuente de inspiración? mi principal fuente de inspiración puede ser primero que nada mi madre que fue una luchadora sola que crió tres hijos sola nunca se movió del Uruguay siempre fue enfermera y con su carrera de enfermería nos mantuvo a los tres sola nos educó de una manera muy moderna muy abierta muy generosa y hasta el día de hoy afortunadamente la sigo teniendo y va a cumplir 90 años en el mes de enero así que creo que para mí la inspiración y la fuerza y el apoyo en momentos difíciles siempre la supe tener ahí y la sigo teniendo ahora vamos a un lado negativo bueno no creo que sea negativo ¿cuál es el mayor miedo que tienes? ¿o a qué le tienes miedo? bueno no, yo creo que el mayor miedo que uno puede tener es a la enfermedad a una enfermedad y tenemos más que nada más claro después de haber vivido la pandemia el miedo que uno tiene es no poder saber defenderse de una enfermedad uno en la vida puede adquirir armas talentos y aprender a entrenarse para lograr cosas pero lo que uno no puede aprender es tener armas para lograr combatir una enfermedad entonces mi mayor miedo es una enfermedad a la que uno no pueda combatir ¿cuál es tu mantra o lema de vida? mi lema de vida es el positivismo la energía yo soy una persona que generalmente sé que es así a veces soy un poco hiperquinética soy una persona con mucha energía a veces trataría de ser más calma lo cual me cuesta mucho pero yo creo que mi lema de vida es ser positivo ser abierto y ser curioso eso también yo creo que es una buena manera de avanzar tener curiosidad por lo nuevo Marisa ¿algo más que te gustaría agregar? agregar como hispana realizada es digamos darle la mano a cualquier otra mujer que se está enfrentando al camino de ser inmigrante nueva o no tan nueva pero el mensaje es que busque siempre la amistad de otras mujeres no sea tímida que sea curiosa que se anime a querer saber más lo que sea algo nuevo algo manual una tarea nueva una puerta siempre se abre cuando uno se abre al mundo uno no se puede encerrar uno no puede vivir con miedo hay que cuidarse hay que comer sano hay que ser sano hay que hacer ejercicio pero hay que animarse a salir los riesgos están uno en la vida vivir es tener riesgos y correr riesgos pero hay que saberlos correr estando preparadas y animarse a querer ser más ese es mi mejor consejo para las mujeres hispanas hermoso Marisa regálanos tus redes como te podemos encontrar bueno yo estoy en Facebook mi dirección está bajo mi nombre primero y también tengo una página de Facebook que es Servant Art by Marisa que esa es la parte de arte de Facebook y tengo Instagram también que es Servant guión bajo art en Instagram Marisa en los dos lados me pueden encontrar excelente muchísimas gracias bueno sigan a Marisa conozcan su arte conozcan cómo ella se expresa a través de un pincel y apóyenla es muy importante que nos apoyemos unas a otras entonces Marisa mil gracias de nuevo y espero tenerte de nuevo por aquí en Inspiraciones Hispana por supuesto muchas gracias por su tiempo y a todas gracias por acompañarnos recuerden la cita es el jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de Hispana realizada y de Inspiración Hispana te espero el próximo jueves a la misma hora y por la misma plataforma gracias y hasta la próxima bye gracias 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 por ver el video.